La voz del poder, Antonio Arias Lo triste de la traición, es que no viene de tus enemigos Viene de la persona que algún momento, pensaste que te amaría Así como tú lo amas ¿Qué será esta vida? ¿Qué será el destino? Para estar llorando por tu maldito cariño Para estar sufriendo por tus malditas traiciones Para estar llorando por tu maldito cariño Para estar sufriendo por tus malditas traiciones Una y otra vez me pregunto ¿Por qué la vida es tan injusta conmigo? Porque tengo que sufrir por ti Porque sabiendo que no me amas Sabiendo que nunca me amarás en esta vida ¿Qué será esta vida? ¿Qué será el destino? Para estar llorando por tu maldito cariño Para estar sufriendo por tus malditas traiciones Para estar llorando por tu maldito cariño Para estar sufriendo por tu maldito cariño Para estar sufriendo por tu maldito cariño Para estar sufriendo por tu maldito cariño Y a esa vueltecita Y a esa vueltecita Y gente lindo de todo el Perú La costa, la tierra y la selva Ya va a ir a contigo Son tus canciones Inspiraciones propias Literas y música De Antonio Aria La voz del poder Digo bastante cariño Digo bastante cariño y aprecio Para la pequeña Arianita Así, así, así Y nos vamos Atacna Moquegua Arequipa Cusco ¡Claro pedío!